Por cierto, Eduardo Sánchez, el vocero del gobierno federal mexicano, desmintió las versiones que dio a conocer un asesor de Trump de que hay constante comunicación entre el presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo de Estados Unidos. Yo tengo conocimiento de que se ha ido a una reunión en ese sentido. El presidente de la República ya lo dijo en su oportunidad, una vez que se determine quién integrará el equipo, tendrá los contactos con el equipo del presidente Trump cuando tome su decisión. Gracias por ver el video.